Bueno, aquí un vídeo de análisis matemático. En este vídeo se pide demostrar si c es más pequeño que c y c es más pequeño que 1. Demostrar que c elevado a n es más pequeño igual que c para todo n entero positivo. Hay un ejercicio anterior en el que se hacía algo muy parecido pero al revés por la desigualdad de Bernoulli. Bueno, aquí no hay que utilizar nada de desigualdad de Bernoulli ni nada parecido sino que hay que utilizar simplemente inducción. Puede decirse que esto es un ejercicio para practicar inducción. Por lo tanto, como es bastante corto voy a hacer casi toda la literatura paso a paso y bien hecho de cómo se hace inducción. Por lo tanto, ¿cómo empezaríamos un ejercicio aplicando perfectamente inducción? Bueno, pues empezaríamos poniendo vamos a aplicar el principio de inducción. Podríamos aquí también poner, bueno, pues el principio de inducción se aplica para el primer término, para n igual a 1 o para n igual a 0. En este caso es n igual a 1 porque tenemos para z positivos. Pero si nos pidiese, por ejemplo, para los naturales y somos de aquellas personas que incluimos el 0 en los naturales, yo ya no lo incluyo, yo antes sí, ahora ya no, pues empezaríamos por 0. Pero bueno, aquí tanto da como que da lo mismo. Nos está diciendo que para todo n entero positivo, por lo tanto no podemos poner para n igual a 0. Pero si nos pusiese para naturales y incluimos el 0 como natural, daría lo mismo que también saldría verdad. Así que vamos a aplicar primero para el primer término, es decir, para n igual a 1, a lo que nos dan para demostrar. Simplemente lo aplicamos y ¿qué nos da? Nos da que c es menor o igual que c. Esto es cierto, ya que c es igual a c. El segundo paso es cómo el primer paso de inducción Es cierto, ahora probaremos o demostraremos para los siguientes, es decir, para n igual a n más 1. Y es simplemente coger lo mismo y sustituir. Este es muy sencillito. Para n elevado a n más 1, menor o igual que c. Ya lo digo, para c igual a... Ya me habéis entendido. Esto es simplemente por las propiedades de las potencias, c elevado a n por c, más pequeño que c. Pasamos este c dividiendo y es c elevado a n más pequeño o igual que 1. Aquí ya está hecho, pero para rematarlo podríamos pasar esta n al otro lado en forma de potencia de fracción. Es decir, primero lo voy a hacer todos los casos. Entonces, c es más pequeño o igual que la raíz enésima de 1. Aquí, esto ya sabemos que es 1, pero bueno, para 1 elevado a 1 partido n. Y esto, evidentemente, es 1 desde el principio. Esto, como podemos ver, se cumple. Y por lo tanto, por el principio de inducción, hemos demostrado que esto es cierto. Lo he alargado un poco más para hacerlo bien hecho. Y claro, como teníamos tiempo, así se haría más o menos el principio de inducción casi casi perfecto.